¡Hola! Antes de comenzar con este vídeo los invito a suscribirse al canal. Hoy estoy en Royal High y les voy a estar contando 9 respuestas para ganar el nuevo Halo de Primavera 2024. Un pequeño recordatorio antes de empezar a decirles las opciones correctas es que al apretar estas no les garantiza ganar el Halo al 100% sino que tendrán unas pequeñas posibilidades de ganarlo o sea que es muy difícil de ganar un Halo pero solamente se puede ganar si apretan estas opciones así que presten muchísima atención y les deseo mucha suerte. El creador de este Halo es Chippy y en pantalla van a tener una pequeña foto de este Halo que realmente es increíble aunque ha recibido muchas críticas pero también a mucha gente le ha gustado. De todas formas empecemos por las historias. La primera es escrita por Doldoll111 y Vintage Loser y la opción correcta es la letra A. La siguiente por Huldioi y Remois es la letra C. Continuemos por la siguiente de Tais Revival es la letra A. La siguiente por Rossei Skyblue es la letra B y la letra C. Continuemos por la siguiente de Sammy Loop111 y es la letra B. Las siguientes tres historias que les voy a estar contando no tengo foto así que les pido disculpas. La primera es escrita por Repression que es la letra A. La siguiente por Sirbamps es la letra D. Y la última escrita por StartyCity es la letra C. También le quiero agradecer a Para que es la persona la cual estuvo subiendo estos resultados en su Twitter así que vayan a seguirlo que su Twitter está en la descripción. Ahora sí, eso fue todo el video de hoy. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal. Les deseo muchísima suerte al ganar este Halo, aunque sea un poco complicado. De todas formas, me pueden dejar un buen like, salenme en mis redes de like si me están en la descripción, unirse al grupo de Roblox, a mis saludos de Discord y si tienen la chance les invito a ser membros del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. ¡Chao! ¡Gracias!